¡Hola yñaneros! Somos Yin y Yang y estos son... Los fogones de Hakuna Patatas Hoy en tu peluche pide un deseo Snowy ha pedido unas bolas de plátano chocolate y ¿qué más? Galleta Este peluche maravilloso de aquí quiere por su futuro cumpleaños que le hagamos unas bolitas como estas Pero no son bolitas, sí, 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 el intento es que sean bolitas, ¿vale? No nos jodáis mucho más Y hoy os vamos a enseñar cómo hacerlas A ver... Me gusta, me gusta, me gusta, yo quiero de esto Que no Snowy, que no, que esto luego ya sirve para tu cumpleaños Cuidale, anda ¿Pero me las vas a hacer? Sí, te voy a hacer las bolitas por tu cumpleaños Snowy ha muerto, ya no va a ser su cumpleaños Haremos las bolitas por su funeral Así que, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer, Yin? Lavarnos las manos Ya nos lo hemos lavado Ya, pero tienen que saberlo Vale, lavaos las manos, peques Es el primer paso, es muy importante Hay que lavarse las manos siempre antes de cocinar Luego viene bien atrás del pelo O en caso de Yang, hacerse un garabato extraño Existe la posibilidad de afeitarse si queréis Solo para la receta Yo creo que es una buena idea Pero hemos optado por no hacerlo en este caso Entonces lleva una redecilla Lleva una coleta trans Muy graciosa Coleta Y un chigurcio aquí Aquí tenemos todos los materiales que vamos a usar Y después de habernos lavado las manos Y sujetado bien el pelo Para que no haya pelos luego en la comida Que a nadie le gustan Lo primero que vamos a hacer es Triturar el paquete entero de galletas Podéis hacerlo de distintas maneras Podéis coger un rodillo y triturarlas dentro de una bolsa Podéis coger un martillo de la caja de herramientas Y empezar a pegar martillazos Pero limpiando un poquito para que no coja sabor a hierro Nuestra opción más fácil La motosierra La motosierra También es otra opción muy fácil Pero la opción más fácil que encontramos nosotros Son las batidoras que tienen un molinillo Entonces Jan procede a enchufar la batidora Si este es un proceso complejo Para enchufar la batidora Lo primero que tenéis que hacer es desenrollar el cable Y luego tenéis que acertar los dos pines de esto que se llama enchufe En los dos orificios o quedades o huecos De la que acabamos triturando las galletas Vamos a ir dejándolas en un bol Vamos a ir partiéndolas porque es mucho más fácil Hay que partirlos en trozos simétricos, Jim? No, puedes partirlos así malamente Muy bien, ya Pero no manches mucho, anda Pues ahora ya puedes proceder ya Bien Vale, voy, eh Vale Vale, ya ha hecho polvo de hadas Esto parece una buena molienda, Jim ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del tamaño de partícula? Bueno, vamos a hacer el microscopio Bueno, una vez que hayáis visto que más o menos está todo bien triturado Pues lo vais dejando en vuestro otro recipiente Y así hasta que tengamos todas las galletas trituradas Ya hemos conseguido triturar todas las galletas Así que ya hemos terminado con la batidora Esta es la parte más ruidosa del experimento Sí Es muy divertida A la galleta molida o triturada Vamos a añadirle ¡Uy! Cachitos de galleta muertas Cachitos de... Vamos a añadirle un plátano Como tenemos aquí También he añadido banana voladora Porque decir es... Banana voladora Vale, la echáis un poco troceada Lo echáis a la galleta Y ahora con la ayuda de un tenedor o lo que vosotros queráis Pues apachurraréis Básicamente apachurraréis Que es lo que estáis viendo ya Ahora vamos a proceder a echar... El dulce de leche Id echando el dulce de leche poquito a poquito Porque si os queda demasiado pastoso Tendréis que echar más galleta para compensar Y si echáis demasiada galleta tendréis que echar más dulce de leche para seguir compensando Eso es Y de nuevo, si echáis demasiado dulce tendréis que echar más galleta Total, ya no os quedáis sin plata Vamos a enseñar como se abre este bote porque tiene su peculiaridad Vale, ahora es cuando Jan se corta un brazo, una mano o un vete por saber bien Primero hay que quitar esta tapa Y luego vemos aquí una anilla Parece una granada Vamos a probar a tirar hacia arriba de la anilla Y luego la tiras a ver si es corta ¡Va pisado! Vamos a ir echando de poco en poco y mezclando Bueno, de momento nos queda la mitad pero ya veremos luego si echamos o no echamos esa mitad Entonces, vamos a seguir mezclando Bueno, la idea es que quede una masa pastosa y asquerosa tal que así Vale, que no sea ni demasiado líquida ni demasiado tal Básicamente eso, una masa viruleta Listo Bueno, el caso es que aquí vamos a poner las bolitas que saquemos de aquí Lo más fácil es darlo con la mano Ahora si queréis podéis dedicaros a fregar O en su defecto os voy a sugerir algo mucho más gracioso y divertido Que es chuparte los dedos Y el bol que ha quedado Pero tú crees que la gente que nos está mirando es tan cría como para chuparse los dedos No Nunca ¿Qué haces? Nada Estoy fregando ¿Que estás fregando? Yo ya he fregado mi parte ya A esto te toca No lo miras en serio, no Cara dura ¿Sabes lo que te digo? ¿Quieres? No Que te mide un pez Ahora lo único que nos queda es Dejar durante 15 minutos que se congelen en el congelador Pero si por lo que os habéis tardado mucho y queréis hacerlo el próximo día Dejadlos toda la noche porque funciona exactamente igual Muy bien Jane, ¿qué hacemos a continuación? Bueno pues una vez que han pasado los 15 minutos o toda la noche como prefiráis Vuestras bolitas van a tener una pinta como esta Si sois un poco más mañosos que nosotros tendrán pinta de bola a bola Lo nuestro es más bien un pegote Lo que vamos a hacer es intentar que tengan mejor pinta bañándolos en chocolate Entonces si os parece que están muy pegados coged un cuchillo y rascad con la espátula Y así los podéis echar al chocolate Y si no pues simplemente los cojáis en caso de que no se os haya pegado Pero os enseñaré como rompo una tablet de chocolate con el poder de mi mente No, no, mañana Mañana ¡Qué hostia! Está dolido, ¿no? Creo que estoy sangrando Aparte de que están en un teatro, en el fondo la ha dolido Eso sí que va a ser un disclaimer Acordaos del disclaimer Sí, no hagáis esto en casa Bien Entonces aquí tenemos ya nosotros nuestro chocolate fundido Que me voy a quemar En nuestro caso al baño maría, vosotros si preferís al microondas o lo que sea ¡Hostia! Te vas a quemar Jane Si preferís al baño maría o lo que sea, pues también sirve Entonces fundís el chocolate que hayáis elegido Y ahora simplemente no se come mientras Tú sigue Y ahora simplemente hechumazgid los... Modronitos ¿Cuántas son las bolitas? ¿Me parece? ¿5 segundos? ¿5 segundos? ¿5 segundos? Vale Muy bien, niños Ahora, una vez que ya tenemos todas las bolitas cubiertas de chocolate Estas tras estas Vamos a proceder a decorar Con el dulce de leche que nos ha sobrado Y con unas pocas almendras molidas O coged almendras y las moléis vosotros que también sirve Entonces... Si tenéis el dulce de leche en la nevera Poned un poquito al baño maría para que quede menos espeso Y así lo podáis echar por encima de las bolitas mucho mejor También podéis usar vuestro Charmander doméstico para que aplique lanzallamas Es una opción como sea cualquiera Si tenéis un Charmander os lo contáis abajo en los comentarios Que todos queremos tener uno Nosotros tenemos un Bulbasaur Y un Pikachu Y un Snorlax Y un Sharduck ¿Qué haces? ¡Ay, ay, 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 ay! Pero dicho esto... Nada La idea era hacer rayas Pero creo que esto no va a ser muy viable Y como esto no va a ser muy viable Pues nos dedicamos a simplemente poner un poco por encima A ver qué pasa Mierda chapuza en el gin Un poco sí, la verdad No sé por qué no queda rayas ¿Es una chapuza planificada o es una chapuza improvisada? No, no, es bastante improvisado De acuerdo al gusto por si os lleváis algún susto Y ya está Hala, así Y ahora pasamos a echarle las almendritas molidas Ya han llegado las almendritas Ya han llevado las almendritas Ricas y prujentes ¿Puedo hacer una lluvia de almendras? Sí Pero te veo que vas a echar muchas Y me das miedo Pero así no, que vas a manchar todo Ah, pues mira, no ha quedado tan feo Ahora va a hacer un poquito No ha quedado tan feo ¿Quieres hacerlo otra vez? Sí No, hazlo tú ¿Yo? Sí, que tú puedes Pero yo lo voy echando de poquito Así no lo he hacido yo No, pero así pues queda un poco más Un poco más que No sé Un poco más de estas Vale Bueno, esto es el resultado final ¡Tarán! 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 Este es Gin y Jan intentado cocinar Suscrib... ¡Bios! ¡Bios! Arriba o abajo No, abajo es el disclaimer Abajo o en comentarios Dejadnos que os ha parecido Sigue el disclaimer Sigue el disclaimer Sigue, no lo quites No lo quites No, así, suscribíos Bueno, está aquí puesto Lo he dicho Dejadnos nuestros comentarios abajo Dadle a like si os ha gustado Suscribíos si os gustan nuestros... Vamos a decir, intentos de cocinar Porque esto cocinar, cocinar no es Y... Y... Dadle a... Tenéis también todas nuestras redes sociales abajo Por si queréis echar un vistazo A que más cosas hacemos ¿Esto no era para Snowy? Sí... Para Snowy Sí... ¡Es mío! ¡Mío! 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 Mirá, tío Adiós ¡Ah! Adiós